El hombre jugaba en las maquinitas fue arrasado. La policía de Morelos identificó al hombre como José Bernal, de 30 años, quien inocentemente fue al local a echar una partida de videojuegos, sin pensar que esa sería su última acción. Sin sospechar de lo ocurrido, una camioneta y una motocicleta se acercaron al comercio, de ahí descendieron dos sicarios que, sin emitir ninguna palabra, comenzaron a patear a José Bernal mientras los presentes observaban con temor. Después de propinar el intenso ataque, los sicarios dispararon en tres ocasiones en el cuello de José Bernal y huyeron de la zona, por lo que las demás personas alertaron al cuerpo de seguridad y pidieron auxilio a una ambulancia. Los elementos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos y brindaron atención inmediata a José Bernal, procediendo con el traslado al Hospital General de Cuernavaca, pero falleció al poco rato. La policía de Morelos acordonó la zona y encontró tres casquillos calibre, 9 milímetros, mientras que abrió una carpeta de investigación, con el objetivo de dar con los sicarios y llevarlos ante la ley, buscando determinar el motivo del ataque y disminuir la inseguridad en la región. Fotografía Twitter con información del Universal y el gráfico ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! ¡Comentarios Powered by Facebook Comments! ¡Suscríbete al canal!